Pues, bueno, buenos días a todos. Hoy tenemos a Fernando López Zárraga, del Hospital Universitario de Álava, quien nos hablará sobre soluciones de intervencionistas en patología urinaria, ¿de acuerdo? Recordad que si tenéis alguna duda la podéis escribir en el chat y sobre las 8.45 daremos paso al turno de preguntas. Cuando quieras, Fernando. Adelante. Vale. Muchas gracias, Edgar. Lo primero, agradecer, por supuesto, la invitación, especialmente a Salva Pedraza, que fue el que se puso en contacto hace ya mucho tiempo. Y nada, yo lo que voy a hablar es de soluciones intervencionistas en patología urinaria. No voy a entrar en temas de terapias percutáneas ablativas, ni voy a hablar de próstata, sino exclusivamente de lo que es el sistema excretor. Muchas veces pensamos que la patología urinaria, pues es, dentro del intervencionismo, es como una especie de cenicienta. Pero lo cierto es que solucionamos mucha patología o por lo menos muchas situaciones que pueden ser severas. Vamos a hablar de la obstrucción urinaria con pionifrosis o disfunción renal, de la fuga urinaria, las neoplasias urológicas, pero desde el punto de vista de revascularización o repermeabilización de la vía urinaria y también de las complicaciones posquirúrgicas que cada vez son más habituales. Tenemos que, podemos encontrar, pues, este tipo de situaciones en las que podemos manejarnos, como son, perdón, pues, la nefrostomía con o sin catéter ureteral, doble J o J simple, las dilataciones con balón de diferentes tipos. Nosotros estamos haciendo ahora dilataciones con paclita de sel, con catin, el rendezvous, los rendezvous con punción, que luego veremos, y los abordajes también pueden ser diferentes. Pueden ser trasnefrostomía o, como veis, pues se pueden hacer combinados con punción directa ureteral, que nosotros ahora ya no hacemos o no hemos hecho, pero que está descrito dentro de la literatura. Decir que la dilatación ureteral tiene unos condicionantes y es que cuando esa dilatación se produce en estenosis de más de tres meses de evolución o es patología maligna o tiene más de dos centímetros de longitud la estenosis, pues, la respuesta desciende significativamente en cuanto a resultados de permeabilidad desde un 88 a un 63%. En el intervencionismo urinario, pues, tenemos que hay gran cantidad de material que podemos utilizar y que es específico, pero transmitir el mensaje de que no es necesario que sea tan específico. Es decir, catéteres o microcatéteres o microbías que podemos utilizar en otros territorios, por ejemplo, periférico o neuro o técnicas, pueden ser exportables perfectamente al intervencionismo urinario y obteniendo unos magníficos resultados. Algunos aspectos técnicos, pues, que la nefrostomía, el acceso a cualquier grupo calicial puede ser bueno, pero la pelvis no. Si hay intención de hacer doble J, nosotros somos partidarios de ir al grupo medio superior porque el grupo inferior al final siempre queda el doble J como un poquito menos dispuesto. Siempre funcionar en la nefrostomía la línea vascular de Brodel o intentarlo, por lo menos, que ahora la explicaremos. En los síndromes de unión piel-uriteral, pues, en realizar una técnica combinada siempre da más soporte para la realización de la dilatación. Nosotros muchas veces en estenosis crítica usamos técnicas triaxiales de introductor por dentro catéter y por dentro microcatéter. Y luego, en estenosis, la sensación es que si pasa el introductor en general es posible que nos pase también un doble J sin problemas y sin tener que predilatar, si no habrá que predilatar y que el uso de la ecografía es fundamental. En el acceso urológico tenemos posible acceso antegrado o retrogrado, como veis, y tener siempre presente que no siempre es necesario hacer una nefrostomía. Perdón. ¿Por qué? Porque hay situaciones de dilatación que no es necesario, como veremos. La técnica, pues, de punción, la línea vascular de Brodel, se sitúa entre los dos tercios ventrales y el tercio dorsal y nos evitará muchos problemas. Esta sería un poco la representación. Tener en cuenta que punciones muy verticales sobre el riñón pueden condicionar el que se generen líneas de fuerza que nos doblen catéteres o que, por lo menos, no transmitan adecuadamente la progresión ni de la guía ni del catéter. Por ejemplo, tenemos casos, si hacemos una buena punción, pues, la trayectoria más o menos que vamos a tener va a ser esta, mientras que si vamos muy verticales nos encontremos con esto y, entonces, la zona de empuje, pues, vamos a tener que la transmisión de fuerza va a ser aquí, con lo cual vamos a venir hacia aquí, porque el vector de fuerza nos va a permitir avanzar y, entonces, podemos tener problemas como este. Aquí tenemos alguna representación de algún caso que nos ha costado, pues, porque tienes un tejido celular que es bastante blando, la punción es un poco vertical, te encuentras con situaciones en las que la fuerza de empuje pues, se transmite en vectores de fuerza que no son adecuados para la progresión y que, al final, pues, el doble J no terminas de sacarlo bien a la vejiga y, entonces, pues, incluso tenemos que lazarlo o sacarlo a través de uretra para poder tener, digamos, al paciente ensartado de alguna forma y poder disponer adecuadamente el doble J. La nefrostomía, pues, la técnica de punción, ¿existe la punción única guiada por eco o existe la técnica de doble punción? Siempre evitar, como decía antes, la punción directa sobre la pelvis. Es preferible que si has pinchado pelvis hagas un buen teñido y luego selecciones de forma ya más exquisita pues, la zona de abordaje o de acceso. Recordar, además, que la nefrostomía es la puerta de entrada no solo para solucionar un determinado problema específico sino para realizar otras acciones terapéuticas que pueden servir al paciente en ese mismo momento o en un momento inmediato posterior. En cuanto a la nefrostomía, pues, como decíamos antes, la obstrucción de cualquier causa con o sin hidronefrosis puede ser una... pero que tenga repercusión funcional o pionefrosis porque existen situaciones de obstrucción que no cursan con esto y que no es necesario hacer una nefrostomía como pueden ser, pues, la polidipsia, la vejiga neurógena en espina bífida, el embarazo, situaciones posteriores a un cólico o a la expulsión de una litiasis que dejan un sistema urinario dilatado pero que no es necesario hacer nefrostomía o incluso situaciones en las que ni tan siquiera existe, digamos, una obstrucción per se de la vía urinaria sino existe, pues, por ejemplo, en casos de prostatitis con globo vesical. En esos casos no es necesario porque existen actuaciones urológicas que pueden permitir eliminar ese elemento obstructivo sin necesidad de realizar una nefrostomía. El drenaje de la orina para sellar fugas o fístulas urinarias es otra indicación, la descompresión de colecciones renales o perirrenales y mucho menos frecuente pues la infusión de sustancias o fármacos vía a nivel de la vía urinaria. Las complicaciones de la nefrostomía pues tenemos que pueden ser mayores y menores, las mayores fundamentalmente la hemorragia, generalmente si se tiene una buena técnica lo normal es que puedas tener una microhematuria o incluso una hematuria mantenida durante 24 o 48 horas pero que en general suele ceder. Nosotros lo hacemos lavados con suero frío por ejemplo y el tema de la lesión pleural pues si mantienes también la técnica como decía de funcionar 2-3 centímetros por debajo de la última costilla y si sobre todo haces un acceso con guía ecográfica en general no tienes por qué tener este tipo de complicación. El shock séptico es algo más complicado en el tema del sobre todo pionefrosis porque es un abordaje que puede generar shock nosotros hemos tenido es importante que exista una cobertura antibiótica previa que puede iniciarse una hora antes en general estos pacientes suelen venir con su propia cobertura antibiótica con lo cual a veces también es inevitable la posibilidad de que se genera una situación puntual de shock en las primeras 24 horas o por lo menos una sensación de paso de gérmenes al torrente sanguíneo durante la nefrostomía. Muerte por hemorragia es muy raro en general la necesidad de realizar una embolización después de un acceso por nefrostomía no es frecuente pero bueno se puede dar y está descrito. Algunos casos de litiasis urológica este es un caso de una litiasis enclavada que nos pidieron poner una nefrostomía pero bueno pusimos la nefrostomía y con el permiso de urología pues estuvimos ciliqueando un poco conseguimos mover la litiasis hacia la pelvis entonces teníamos ahí abajo pues un conglomerado de piedras hicimos un abordaje con doble guía de manera que una nos permitía tener la seguridad de acceso siempre en caso de complicación y la otra pues nos permitió colocar un introductor en paralelo un introductor mallado largo y con ese pues pusimos un catéter balón para hacer una ureteroplastia con otro balón pues hicimos un empuje de litiasis hacia la vejiga un poco como se hace en la vía biliar y bueno conseguimos una cierta limpieza del del ureter y como hicimos y colocamos un doble j posterior con una nefrostomía también de descarga en algún otro caso este es uno de los primeros casos de extracción de litiasis que yo hice en el hospital era una litiasis con un acceso cistoscópico me colocaron un catéter con soporte cogí con una dormia y extraje la litiasis entonces lo pongo porque me siento muy contento la verdad es que fue una de las primeras experiencias satisfactorias en vía urinaria otros ejemplos pues de síndrome de unión pilo ureteral aquí tenemos pues una clara escenosis de la unión con un catéter cobra por vía antégrada conseguimos pasar y posteriormente pues con una guía rígida de alto soporte pues se puede poner un doble j sin ningún problema a nivel de accesos retrógrados pues lo mismo siempre necesitamos el que esté el urólogo pues por lo menos para ayudarnos al acceso es muy importante tener un buen soporte de un sistema introductor y luego realizamos pues dilataciones con balones no es necesario realizar dilataciones a mucha presión en general y una vez y luego tenemos los procesos urológicos que el acceso pues es similar apoyo cistoscópico colocación de un de un catéter tenemos aquí una gran lesión neoplásica y con con sistema pues triaxial de colocar un introductor mallado un catéter multipropósito y por dentro se puede colocar pues un microcatéter o no dependiendo un poco del acceso que tengas aquí si veis con una guía de alto soporte se rectifica muy bien lo que es el trayecto ureteral aquí hay algún otro caso de una neoplasia un poquito más baja que era no conseguíamos pasar con un catéter normal 4F y entonces lo que hicimos fue colocar un microcatéter con una guía de 0.16 un microcatéter de 2.7 colocamos una guía de intercambio de alto soporte tipo Zinger o una APANTAS por ejemplo también es absolutamente válida y eso nos da soporte para luego intentar avanzar de forma biaxial es decir teniendo la guía colocada se mete el microcatéter por dentro del catéter multipropósito en general 4F y entonces nos hace como una especie de efecto bujía le da perfil y en muchas ocasiones conseguimos pasar para posteriormente pues colocar el doble J es muy importante pues tener por tanto un buen acceso y un buen soporte aquí seguimos con el mismo caso pues como podéis comprobar colocamos un balón se hace una dilatación en la zona de mayor estrechez y luego colocamos un doble J estos son algunos abordajes que nos hemos inventado y que luego hemos publicado la verdad es que pues tenemos este paciente tenía aquí una infiltración neoplásica por un linfoma era necesario hacerle un tratamiento quimioterápico con metotrexate que se elimina por vía urinaria y claro colocar una nefrostomía que se vaya a mantener durante bastantes meses pues es una situación de incomodidad importante para el paciente con lo cual decidimos pues después de analizar el estudio diagnóstico pues veíamos que teníamos un cierto salto o por lo menos que la distancia entre lo que era ureter no infiltrado y pelvis era muy cortita y decidimos realizar pues un salto ureteral que llamamos nosotros entonces con un introductor colocado aquí lo que hacemos es marcar con un lazo como si fuese una diana la zona donde queremos que se realiza el aterrizaje desde vía ureteral hemos colocado un introductor de alto soporte un catéter y por dentro del catéter metemos una una aguja y lo que hacemos es cambiando las proyecciones del arco verificar que estamos bien alineados respecto al lazo y una vez que estamos alineados pues realizar una punción como si de un TIPS se tratara una vez que hemos pasado el catéter lo lazamos y conseguimos pasar una guía de alto soporte y finalmente colocar un doble J en las complicaciones posquirúrgicas pues lo general es que se produzca o bien fibrosis o recidiva en la pastilla ureteral y luego también tenemos pues que las anatomías reconstructivas a veces pueden ser poco favorables generando bueno estas son las diferentes reconstrucciones que pueden hacer a nivel quirúrgico aunque seguramente habrá más algún esto es de un compañero de urología describiendo un poco alguna técnica y las posibles complicaciones que se pueden dar en dichas técnicas que en general la más frecuente suele ser la estenosis ureteral por necrosis de la zona del extremo o bien por infección o desinserción de los puntos aquí tenemos una complicación pues por una anatomía poco favorable que como podéis ver pues se parece muy bien a la a la foto era un paciente con un asa ileal de Bricker muy muy larga entonces nos obligó a entrar con un catéter que daba una vuelta al final no encontrábamos el camino pues a través del estomacutáneo metimos otro catéter con un lazo conseguimos lazar una guía de alto soporte dilatar la zona de estenosis sacar la guía pero a pesar de todo eso no conseguíamos un buen avance por vía retrógrada del doble jota por lo que tuvimos que meter un lazo cazar el doble jota traccionar hacia arriba y luego ya bueno colocarlo en buena posición aquí la historia fue después quitar el lazo que nos llevó un ratito pero lo conseguimos y ya lo dejamos este es otro paciente que también presenta un asa extremadamente larga como veis con algunas áreas como plegadas no conseguimos sacar un jota hacia afuera un unijota pero sí conseguimos dejarle unos catéteres de doble jota con una nefrostomía de descarga este es otro caso bastante curioso porque es un paciente que no era una patología neoplásica se le fueron haciendo resecciones tenía unas obstrucciones urinarias que en anatomía patológica no daban patología es decir patología neoplásica se pensó que podía ser post tuberculosio tampoco parecía bueno el caso es que al final se le hizo una reconstrucción tipo Wari que es coger una orejuela de la vejiga subirla hasta aquí y hacer como si fuese una aplicatura de Nissen envolviendo el extremo teóricamente sano del ureter la cuestión está en que pues hizo una recidiva estenótica fibrosa y lo que hicimos fue pues por vía transuretral colocar un sistema introductor anillado con un catéter que se nos metía en el fondo de saco al final ya conseguimos aproximarnos a lo que era la teórica zona de la estenosis y lo mismo que en el caso anterior que hemos visto a nivel de pelvis pues lo que hicimos es por vía transnefrostomía hacer un salto hacia la vejiga colocando un lazo que nos permitió pasar dilatar con un sistema monorail que es muy útil cuando tienes una microguía y finalmente colocar un doble J y esta es una técnica que hemos hecho como en siete pacientes cuando lo publicamos en el JVIR pues llevábamos cinco pacientes pero la verdad es que bueno hemos seguido haciendo alguna otra no muy frecuentes pero en casos seleccionados yo creo que pueden resolver determinadas situaciones esta es un poco la técnica descrita que llevamos a una comunicación en el congreso de la SERVEI del junio del 2017 aquí podéis ver lo que se hace y bueno yo creo que es que está bien vamos la fuga urinaria pues lo mismo puede ser iatrogénica por intento de recanalización retrógrada posquirúrgica o postraumatismo aquí tenemos algunos casos de fuga urinaria en un intento retrógrado cistoscópico de hacer un acceso por una litiasis en general son fugas por sección parcial del ureter y tras nefrostomía lo habitual es que en el 90% de los casos en este tipo de secciones parciales se consiga pasar este es un traumatismo que tenía un drenaje por un urinoma perirenal se había colocado un doble J por vía cistoscópica pero seguía con fuga por lo que hicimos un abordaje de punción y colocamos una nefrostomía para facilitar un mayor secado en esta paciente con un angiomiolipoma pues se le hizo una estirpación pero se comprobó que tenía también una fuga urinaria los urologos consideraban que podía haber una estenosis en la zona infundibular pues porque no entendían muy bien que con un catéter J no se terminase de sellar y se siguiese viendo la fuga la cuestión está en que entramos nos colocamos en la pelvis hacemos un teñido se ve que aquí ya de forma selectiva entrando pues tiene una fuga efectivamente a ese nivel del cáliz nos metemos con una guía una microguía hacemos una dilatación y finalmente pues colocamos un doble J que no queda de aspecto estético muy bonito pero que por lo menos sirvió para drenar esa zona y secarla otra fuga por necrosis del extremo con una glancloaca y fuga urinaria entonces lo que hacemos es entrar con un catéter de transnefrostomía con otro transileal en uno sacamos un lazo y lo que hacemos es capturar esa guía sacarla colocar guías de alto soporte y finalmente doble J bilateral muy importante que en los pacientes estos que están atravesados con una guía metálica todos los intercambios los hagamos protegidos por un catéter para evitar el cizallamiento también no hemos usado alguna vez la técnica de balones de oclusión aunque ya la hemos abandonado pues porque tiene algunos problemas pero en casos de neovejía ortotópica sobre todo con fugas urinarias pues pueden venir bien lo que se hace es colocar conseguimos pues a través de nefrostomía sacar los catéteres fuera y colocamos unos catéteres pues para catéteres balón que inicialmente los colocábamos aquí cerca de la unión piel-ureteral pero claro el peristaltismo pues muchas veces lo que genera es que si tú pones aquí un sistema oclusivo se generen estenosis entonces decidimos al final colocarlos más abajo y tenemos algunas técnicas pues que han evitado el que posteriormente digamos dejamos seca la zona de fuga para el tema de un buen sellado respecto a los stents bueno pues que son efectivos pero que hay que tener cuidado fundamentalmente pues porque el éxito técnico es alto pero la permeabilidad es baja y que en general hay que dejarlos pues para elementos paliáticos finalmente nefrostomía no siempre es necesaria con una buena reconstrucción que podamos hacer en pacientes con fuga urinaria si tenemos una buena reconstrucción y tenemos conocimiento de cuál ha sido la anatomía reconstructiva quirúrgica pues en general podemos abordar trans y leal sin necesidad de hacer nefrostomía nosotros ya hemos hecho unos cuantos pacientes y como veis pues lo que hacemos es metemos un sistema introductor a través del asa lo teñimos a veces se puede ver reflujo hacia el ureter otras veces no depende un poco de la anatomía si es anatomía reconstructiva quirúrgica antirreflujo o no y si conseguimos pasar pues lo que hacemos ya es dilatar con balones y colocar en doble jota este es otro caso en el que pues si veis tiñendo desde aquí conseguimos teñir alguno de los ureteres en uno hemos conseguido pasar una guía si tienes además pasada una guía es más fácil localizar un poco el punto en el que se puede realizar la anastomosis que puede ser en cañón de escopeta o que puede ser de un ureter sobre el otro y entonces pues lo mismo hacer dilatación y finalmente colocar doble jota el año pasado con esta técnica nosotros conseguimos evitar la realización de 18 nefrostomías lo cual creo que es bastante interesante y nada sin más muchas gracias por haber asistido y espero vuestras preguntas muchas gracias Fernando la verdad que es muy interesante sobre todo bueno sobre todo supongo que para los que se dedican al intervencionismo urológico y para los compañeros de radiología vascular intervencionista pero también para los que no no hacemos tanto intervencionismo porque es un tema que a menudo vemos en las guardias sobre todo o sea que gracias por tu excelente presentación si quieres ahora damos turno a las preguntas vale el doctor Maroto por ejemplo tiene una pregunta nos dice que pregunta si el papel que tiene el renograma isotópico en la selección de los pacientes que opinas sobre el papel que tiene el renograma isotópico en la selección de los pacientes que pueden requerir de técnicas desobstructivas es importante si no si nosotros por ejemplo en los pacientes que hemos hecho estos saltos ureterales en todos los pacientes se les había hecho renograma para ver un poco la funcionalidad renal y si realmente los riñones son susceptibles de mejora con lo que podamos hacer porque si evidentemente el renograma no es un renograma bueno pues en general no es necesario hacer nada salvo que tengas la sospecha de que pueden complicarse pues con elementos de infección o demás pero ya te digo nosotros hombre nosotros los urólogos sobre todo suelen hacer renogramas en aquellos pacientes en los que pues puedan ser susceptibles de actuación o no perfecto Fernando Teresa Moreno Sánchez nos pregunta que si alguna experiencia si tienes alguna experiencia con los stents reabsorbibles dice que nosotros malos resultados con los stents metálicos y con los paclitaxel con el paclitaxel nosotros con los realmente stents como tal no ponemos la verdad es que el stent reabsorbible se ha descrito hay descritos también algunos artículos con stent de paclitaxel pero yo después de leer pues todo el tema de la funcionalidad ureteral la verdad es que te quedas un poco con la idea de que en situaciones insisto de malignidad sobre todo porque la motilidad ureteral no es una motilidad neurogénica la inervación del riñón es fundamentalmente sensitiva y vasomotora entonces el peristaltismo ureteral se genera pues por una condición miogénica de concentración de calcio transmembrana y sobre todo también por la presión que se puede generar a nivel de los de la pelvis renal y de los infundíbulos el volumen urinario condiciona esa presión y esa presión condiciona un estímulo también mediado por postagalandina escapicina a nivel de determinados marcadores y eso genera el impulso bueno ese impulso miogénico que se da en el en el peristaltismo ureteral se ha visto que cuando hay una obstrucción de tipo más crónico o más alargado termina por producirse una desconexión entonces ¿por qué digo esto? pues porque cuando tú colocas un elemento que hace presión sobre la pared pues en general puede generar que no se transmita bien ese peristaltismo pero por otro lado es que si tú tienes un paciente con una obstrucción ya muy crónica no va a haber peristaltismo si colocas un estén pues la orina pues va a pasar pero va a hacer mucha concreción cálcica fundamentalmente entonces yo la verdad es que no no tenemos experiencia pero no sé así de forma subjetiva me parece que no no veo muy claro el uso de los esténs salvo insisto en patología de tipo maligna gracias por la excelente respuesta Fernando otra pregunta del doctor Albert Maroto dice si crees que la pielografía retrógrada transbricker os puede aportar valor diagnóstico previo al intervencionismo sí sí bueno nosotros de todas formas pielografía transbricker realmente no hacemos lo que sí se hace es cuando existe una sospecha de obstrucción se hace un un tag urográfico para ver bien cómo se tiñe todo el ureter cuál es la distancia que podemos tener respecto al asa dónde nos podemos encontrar la zona de estenosis y con eso ya nos hacemos un cálculo de cómo puede ser la navegación o qué es lo que nos podemos encontrar una vez que ya hemos hecho eso lo que sí hacemos es poner un introductor y metemos contraste en el asa que en unas ocasiones si tú tienes una reconstrucción quirúrgica que sea antirreflujo pues hay veces que no vas a ver teñido pero si la imagen que tú hayas hecho reconstructiva previa del del tag urográfico te puede orientar hacia dónde puedes localizar la zona de anastomosis y ahí es una cuestión unas veces de habilidad otras veces de suerte el hurgar con una guía GT por ejemplo y si se te cuela la verdad si se te cuela en uno de los ureteres en nuestro caso al menos es raro que no localices el orificio del otro perfecto Fernando creo que Jaume 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 Codina también tiene alguna pregunta te la hace él directamente yo tengo un par de detalles técnicos cuando se pasa la aguja a qué tipo de aguja es y qué soporte hay de catete o no en el tip es muy fácil hay la cánula metálica que no vas a pinchar nada sí que es más gordo para pasar contraste guía en este caso supongo que es solo una aguja simple o cualquier cosa cómo está diseñado el sistema sí los primeros está bien que me la hagas la pregunta porque los primeros casos la verdad es que fue una cosa de invención y los primeros casos los hicimos con el set de tips del de CUC pero claro la aguja tiene la misma longitud que el catéter o es un poquito más corta que el catéter cobra o que el catéter multipropósito que usábamos de hecho tuvimos que cortar el hub del catéter para insertar la aguja sin el fiador metálico y entonces con eso hacer el salto posteriormente nos dimos cuenta que podíamos hacerlo algo más sencillo sin necesidad de usar el kit completo del tips y entonces eliminamos la aguja y lo que estamos haciendo es el salto pero con la parte rígida de la guía terumo entonces con eso pues muchas veces eres menos traumático puedes hacer más punciones si tienes error en el en el cálculo del aterrizaje y entonces la verdad es que muchas veces lo hemos con con la parte rígida de la guía metes el catéter lo orientas y la verdad es que hemos tenido bueno éxito perfecto y la otra pregunta es en dilataciones por ejemplo una estenosis entre el ureter y el briecker que que tamaño de catéter usáis nos limitáis a un 6 a un 8 alguna vez el equilibrio dilato poco se me va a reaccionar rápido me dilato a 10 lo voy a desinsertar si tenéis algún algún protocolo o cosas habitual hacer o 6 8 o 7 yo no soy muy agresivo la verdad es que soy intervencionista pero no tanto entonces habitualmente lo que hacemos es intentar también depende del tipo si es una estenosis muy importante y has conseguido pasar lo que siempre hacemos a mí me gusta por lo menos mucho es hacer una dilatación con un sistema monorail primero y entonces lo que hago es dilatar pues a 3 4 milímetros con el con el balón monorail y luego ya suelo ir a 5 a partir de 6 me lo pienso me lo pienso tengo la seguridad de que con un 5 luego voy a meter un doble J entonces lo que intento es meter un doble J que sea de 8 o de 10 depende un poco también del tipo de paciente en general lo más frecuente es que metamos un 8 y ¿por qué? pues porque también se ha visto que dependiendo o sea la orina pasa no solo a través del catéter J sino también periférico al catéter entonces en obstrucciones crónicas muchas veces va a ocurrir que los urólogos van a venir y van a decir nos has puesto un doble J pero esto no tira hay que ponerle una nefrostomía y es precisamente porque la estenosis o la compresión que a veces es compresión extrínseca es tan importante que no permite eso es el paso pericatéter que muchas veces es incluso mayor que el transcatéter entonces por eso en obstrucciones crónicas severas mi recomendación es ir a perfiles altos de doble J los balones no soy muy agresivo perfecto muy bien pues gracias por las preguntas y las respuestas mira tenemos otra veo no nos dice quién es espectador anónimo que pregunta ¿se podría realizar nefrostomía vía TAC? Fernando imagino que sí sí por poderse se puede lo que pasa que ahí está el condicionante de la radiación pero poderse se puede y el movimiento no el movimiento de la radiación imagino que lo dice por pacientes muy obesos que si lo hace por guía ecográfica es difícil no bueno no sé bueno nosotros hemos tenido pacientes obesos y la verdad es que tienes más dificultades de acceso pero pero en general yo creo que con una buena técnica ecográfica puedes abordarlo si no tienes la técnica ecográfica pues te vas a la técnica digamos más tradicional de abordaje de la nefrostomía pero bueno nosotros no hemos tenido problemas y tenemos pacientes obesos en el país vasco claro como todos eso es bueno pues muchas gracias Fernando si queréis damos paso al doctor Maroto que nos hará un breve resumen de lo hablado hasta ahora a ver cuando quieras a modo de conclusión y agradecerte Fernando tu excelente ponencia creo que que hemos aprendido de que nos has mostrado un amplio espectro de abordajes y de soluciones para problemas muy diferentes y a veces muy serios de la violinaria y que este es un espacio con mucho futuro en el que pues se combinan un primer momento en el que hay que hacer el diagnóstico y luego la discusión multidisciplinaria que es la medicina del futuro entre la radiología intervencionista y los urológos incluso con técnicas que utilizan con procedimientos que utilizan técnicas combinadas de las dos y esto yo creo que nos abre un panorama de futuro pues excelente si no quieres añadir alguna cosa te parece bien este resumen Fernando si perfecto yo creo que es fundamental el tener una buena relación y una buena comunicación tanto con los urológos como con los compañeros de las secciones de abdomen por ejemplo del servicio de radiodiagnóstico porque al final si tienes unas buenas representaciones de reconstrucción anatómica no solo quirúrgica sino luego anatómica radiológica pues eso nos facilita mucho los abordajes y las posibles estrategias o escenarios en los que podemos movernos entonces bueno simplemente transmitir además que si eres creativo la urología puede dejar de ser una cenicienta o por lo menos no es solo una nefrostomía tienes muchas opciones si eres creativo y tienes en mente el uso del material el uso de posibles estrategias y abordajes me parece perfecto yo creo que casi podríamos poner un subtítulo en tu ponencia que es hay vida más allá de la nefrostomía efectivamente pues muy bien pues muchas gracias otra vez y a la audiencia agradecerles vuestra participación y recordaros que el lunes continuamos con una nueva sesión por la mañana que tengáis un buen día por la mañana y al mediodía también 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 gracias saludos adiós 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 Gracias.